Esta es una obra de arte que es una butaca, una butaca, un utility, la cual la persona se puede sentar, la pueden utilizar, pero está fusionada más bien, es una butaca como que conceptual, porque está fusionando lo que es arte junto con tapicería, por ejemplo podemos observar aquí la historia completa del titanio en 1912, y lo que podemos expresar ahí claramente es cómo se puede llevar a la práctica unas obras de arte que pueden ser en la pared, pero en este momento lo estamos hablando conceptualmente en el lienzo, en una butaca, o sea se puede emplear en un sofá, en una silla, en una mesa, en cualquier cosa que se pueda utilizar con vinil, con tela, ¿ves? El concepto es un arte conceptual que se puede fusionar, lo que es la pintura junto con muebles útiles, una persona puede lo mismo diseñar aquí un automóvil, una pareja, un paisaje, un gallo, cualquier otra cosa que la persona desee, o sea, se puede mandar a hacer lo que la persona realmente le gustaría tener en su casa, ¿ves? Y esos de las sillas, también, esto es también la historia del mismo barco, pero como dibujos, como pinturas hechas al óleo, se pueden llevar a la tapicería, o sea, una pintura se puede llevar entonces lo que es algo práctico, algo útil, podemos separar aquí un cojín, entonces uno puede recostarse ahí, puede sentarse, lo que la persona realmente desea hacer con el cojín, ¿ves? Pero no es más nada que una obra de arte fusionada con tapicería, esto es propiedad de The Place of Dream, entonces, si la persona está interesada puede contactar a The Place of Dream, y puede contactar con el dueño, acerca de lo, el teléfono, de esta sobra que hay que ver, ¿ves? ¿Y cuál es el teléfono, la dirección? Bueno, el teléfono de The Place of Dream, ahí está, es el, o sea, la dirección es el 4201 Noramini Avenue, en Tampa, Florida, 33607, y entonces hay dos teléfonos, uno para español y uno para inglés, en español es el 813-877-4828, y la persona que desea contactar en inglés, es el 347-901-1969. Está bueno, ahí está el otro, también, la otra silla. Sí, yo estoy haciendo una silla de mimbre, como se puede ver claramente, es un mimbre restaurado, entonces, una técnica de envejecimiento, como de quemado, ¿ves? Entonces, es el mismo principio, es la pintura llevándose al cojín, entonces, el cojín, ya se lleva atornillado, o sea, sujetado bajo el soporte de la madera de la silla, entonces, es el mismo cojín, lo que pasa es que son diferentes posiciones del mismo barco, ¿ves? Ya. Entonces, la persona, la persona, si la persona realmente desea un, eh, una terraza con sus amistades, quizás, algún compañero de trabajo, alguna visita que realmente valore en arte, y vean que es útil la persona pueda sentarse normalmente, ¿ves? Comodamente se sienta, disfruta quizás una bebida refrescante, una amena conversación. Sin temor de que se vaya a dañar, porque eso es durable. No, 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 no se daña porque esto es óleo, y es óleo profesional, no es acrílico, no es acuarela. De hecho, es lavable, la persona lo puede lavar, un poco de agua, lo puede lavar con cualquier agua, claro, lo que sea un agua suave, un agua blanda, le quita el postbox, y bueno, lo deja secar, y nuevamente vuelve a utilizarlo, ¿ves? Un trapito húmedo, mejor, ¿ves? Un trapito húmedo, también. Lo que sí es recomendable es no sumergirlo completamente en el agua, porque se enchumba, entonces lo tiene adentro, ¿ves? Es solamente lavar lo que es el área del dibujo, la superficie. Entonces aquí también sucede lo mismo con las butacas. Es una butaca con lonillas, ¿ves? La persona puede llegar a sentarse normalmente, disfrutar de una conversación, no sé, de un programa favorito, lo que a la persona le guste, y al mismo tiempo está disfrutando de una obra de arte, por ejemplo. La persona no lo quiere utilizar como un utilidad, entonces lo tiene como una obra de arte en su casa, dependiendo del valor que la persona quiera darle a la pieza, ¿ves? Entonces aquí narra la historia completa del Titanic, saliendo del South Anthem, atrasando el Atlántico, aquí atrás, como es el hundimiento del Titanic, el hundimiento. Ya la conclusión, creo, ¿no? Ajá, es el mismo de los sobrevivientes ahí. Pero lo mismo en la historia del Titanic se puede hablar en cualquier lado de la historia. O sea, el propósito es funcional, combinar arte con algo que sea útil. Porque un cuadro tú lo pones en la pared, sí, es bonito, es precioso, y yo, ok, una persona puede mirar una obra de arte, es una obra de arte, realmente, ¿ves? Pero también se puede llevar a esta dimensión, de decir, bueno, ya no es una obra de arte solamente que vea una pared, sino una obra de arte útil, ¿ves? Que tú lo tienes bonita y lo puedes utilizar para sentarte también. Lo mismo puede ser un gale, o las personas que gustan las peleas de gale, o otros paisajes tropicales, o los que son, por ejemplo, que tienen un hobby de automóviles antiguos, pueden también disfrutar de sus carros antiguos ahí en una copia. Bueno, entonces, esperamos de que puedan animarse y el diseño que la persona desea lo pueda adquirir, ya sabe cómo contactar. Sí, correcto, ¿no? Y otra cosa también que se le quería decir a las personas es que se hacen encargo. O sea, si usted, la persona desea una foto de un familiar querido, o algún paisaje de su ciudad natal, o algún específico, siéntase libre de contactar, entonces se le hará el encargo, ¿eh? Claro, o sea, tiene que ir a pesar con tiempo, para que se pueda procesar el trabajo.